Gracias. Y ya que al medio, al medio, que al medio, al medio, al medio, al medio, al medio, al medio, ya está la palma brillada, venga el dinero, venga el dinero, ay que venga el dinero. Vale, buena, venga, y hasta la palma. Ay, de ser fino cegador, si usted me diera palabra, de ser fino cegador, entraría usted en mi cañada, llegando a rapa del rock, senten o trigo y se bala. ¡Gracias! 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 Aunque yo estoy contento, siempre lleno de placer, pero le digo con esto, que me gusta una mujer, más que a Dios, un padre nuestro. Gracias.